¿Has ido a la fábrica de Antrax? Jajaja Tengo una cervecilla, venga Si sale cara, apagas tú las cervezas Y si sale crume, me c***o ya Me c***o ya Pero... Me c***o ya otra vez Pero hemos sido engañados Hemos sido engañados Hoy... En la fábrica de sueños En la fábrica de sueños, monedas de 4 euros Vamos a invertir 2 monedas de 2 euros En hacer una moneda de 4 euros Cuyo curso legal es cero euros El de la casa de papel me comen los huevos Jajaja Tú, Río, Payaso Pasencia Y recordad chavales que esto Es ilegal, luego las destruimos Osea que es ilegal, que esto lo puedes colocar luego por ahí en la calle Ah no, claro Vamos a por ello Un invitado especial hoy es Rocha Que está haciendo un poco de cruising por ahí detrás de la cortina Asómate por lo menos Nooo Estoy cagando Bueno, la idea La idea es meter esto en el torno Le vamos a comer la cara al rey Como Corina Vamos a hacer una pausa Para celebrar este chiste improvisado Y lo que no es la cara Un saludo a la zarzuela Pedimos disculpas Que cuando queráis que hagamos alguna chapucía allí Le comemos la cara al rey Dejamos el centro a la mitad Hacemos lo mismo con otra moneda Le sacamos del centro y se la ponemos en la moneda Bueno, que lo veis Carlos, lo de destruir moneda Creo que no es legal, no? Es un delito? Dejadlo en los comentarios Uy Se ha desaparecido el rey Agorasim Bueno, ya tenemos una moneda vacía Si lo llevas a la cartera Pues para guardar tu piquito de cocaína Entre dos monedas Ya esta Esto te lo metes aquí Nadie lo sabe Tiene que ir uno Eh? Que me mola esto Un poco de carro aquí, no? Oh! Oh! Un penique por tus pensamientos Técnicas de orfebrería milenaria Así se acuñaba las monedas en el medieval Con una radiada eléctrica Que me ha pegado La verdad es que tiene cada vez peor pinta, eh? Si Está un poco asquerosa, vale? Me ha metido el papel Me ha metido el papel Ya veo Aquí He preparado este QR Para meterlo dentro de la moneda Y que en un futuro pues Alguien se la encuentre Y vea este mensaje Bien, bien, bien No está quedando Pero bueno 2019 2020 El mago enmascarado está de vuelta Se atreverá a exponer los secretos mejor guardados del mundo Ahora el mago intentará un poco de magia sencilla Usando una moneda y un pedazo de c*** Pero como pudo el mago enmascarado hacer que la moneda penetre? Aquí hay un secreto Un truco sencillo Bueno, pues ya habéis visto como delinquir con nosotros este ratito Gracias a Rocha por participar Destruir la moneda, eh? Si, esto ahora lo tiramos porque esto es ilegal Y nada, bendiciones, un saludo y ya suscribanse Pues nada, gracias por todo Venga, venga chavales, natalo Oye Rocha lo de la polla que se te olvida Ferrayas Inmovidas Ferrayas Inmovidas